El día de hoy decidí irme para el salón de belleza a arreglarme el mechero porque no sabía qué color tenía. Aquí la muchacha inició con una prueba a ver si mi cabello resistía todo el tratamiento. ¿Es que no tomo tinta en la casa? ¿Quién viene a tomar tinta por acá? Mira, aquí nos sirvieron un tintico. Está delicioso. Afortunadamente sí pasé la prueba, mi cabello todavía resistía un poquito más y como ven aquí ya me estaba descolorizando todo el cabello. Después de esperar un buen rato, la verdad estaba muy complicado ya que mi cabello estaba muy manchado y tocaba descolorizarlo bien para obtener el color que quería. Aquí el chacho me estaba diciendo que parecía por una monja con ese caucho que me habían puesto en la cabeza. Y aunque pensándolo bien, sí me salía el atuendo y como yo soy santa, un angelito, pues me quedaba mucho mejor. Por fin terminamos, pero esto solo era el principio. Pasamos al lavado donde totalmente tenía que enjuagarme bien el cabello para retirar el producto. Luego de unos minutos, aplicó el shampoo y empezó a hacer masajes por todo el cuero cabelludo. Después de todos estos procedimientos, por fin empezamos a aplicar el tinte. Sí señores, se llegó el momento. Ya me estaban retirando y enjuagando todo el tinte para ver qué color me estaba quedando. Después de retirarme todo el tinte y de chismosear un rato, empezó a aplicarme una hidratación. Esto es muy importante en estos procedimientos ya que el cabello siempre queda un poquito dañado o maltratado. No sé ustedes, pero siempre que me hago algo me dan nervios al ver o pensar qué dirán las personas. Pero lo importante es saber que yo misma me sienta bien y que me guste lo que hago cada día. Solo quiero que detallen muy bien esta foto y miren cómo me quedó el cabello. La verdad me encantó, me fascinó, así era como el color que yo quería. Y es primera vez que me hago algo y me encanta de una vez. La verdad creo que sí fue un cambio de look extremo.